hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y bueno aquí bueno aquí les quiero mostrar estas imágenes en la que aparecen las nuevas figuras de versión estudio series de la película transformers 1 precisamente bueno como yo ya como yo ya les dije recientemente como saben ya recientemente he hecho una reseña de esta película y antes de eso ya la fui a ver al cine y bueno también decirles que bueno ahora se han lanzado estas figuras bueno podemos ver que estas figuras son precisamente oranio packs optimus prime de 16 y megatron y bueno y también podemos ver acá los los modos alternos de estos dos personajes bueno el modo alterno de megatron o sea de 16 es es un tanque seybertron ya no mientras que el de óptimos o sea rayon es precisamente un camión semi remolque seybertron ya no es precisamente y bueno bueno esa es la imagen que quiero que quería compartirles y bueno espero poder ver estas figuras acá en chile de la versión estudio series de de optimus y megatron o sea ahora oran y de 16 respectivamente la versión estudio series de transformers 1 y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao